Quien les habla el Dr. Luis Antequera Velázquez. En este podcast hablaremos sobre el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo se origina por la obstrucción total o subtotal de una arteria coronaria, debido a la disrupción de una placa de ateroma que genera un trombo que cubre parcial o totalmente la luz de la arteria. Las características de la placa suelen ser placas de ateroma no significativas con alto contenido lipídico ubicadas en sitios de mayor fuerza de roce, fuerzas de cizallamiento. Rara vez el síndrome coronario agudo ocurre por un aumento de la demanda con una obstrucción arterial coronaria fija o por espasmos sostenidos sobre referida obstrucción. El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST generalmente resulta de la consecuencia de una obstrucción coronaria subtotal. Vemos así que si las enzimas son normales, estaremos en presencia de angina inestable. Por otra parte, si las enzimas están elevadas, estaremos en presencia de un infarto agudo de miocardio no Q. Cuando hay síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, existe obstrucción coronaria total que conduce a su vez a una lesión miocárdica transmural. Por otra parte, existe el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Tal es el caso de la angina inestable y del infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Ambas condiciones clínicas se presentan de la misma manera y la estrategia de tratamiento es la misma para ambos. ¿Cuáles son las diferencias entonces? En el infarto agudo de miocardio hay elevación de los marcadores de necrosis miocárdica, preferiblemente CKMB y troponina. Y en la angina inestable no se elevan. Se debe esperar de 12 a 18 horas del inicio del dolor para determinar si hubo o no elevación de los marcadores. El infarto agudo de miocardio tiene un ligero peor pronóstico que la angina inestable. En cuanto al tratamiento, tenemos lo siguiente. Oxígeno y ansiolítico. El mejor ansiolítico es la morfina. De igual forma, podremos utilizar bloqueante beta adrenérgico. Deben recibirlo todos los pacientes si no hay contraindicaciones. Fármaco de elección para disminuir la demanda de oxígeno ya que disminuye el doble producto. Aspirina. Debe recibirlos todos los pacientes si no hay contraindicaciones, ya que disminuyen el riesgo de progresión del IM. Clopidrogel. Deben recibirlos junto con la aspirina. Todos los pacientes, excepto aquellos que se piense, puedan ir a una cirugía de bypass. Prasugrel y tica-grelor son alternativas al clopidrogel. Anticoagulación. Terapia antitrombina. Deben recibirlos todos los pacientes por 72 horas. Si no hay contraindicaciones, al igual que la ASA, disminuyen el riesgo de progresión del IM. Nitroglicerina. Si persiste la angina de pecho a pesar del tratamiento. Inhibidor de la G2B3A plaquetario. Como el tirofibán o eptifibatide. El cual se puede utilizar en pacientes de alto riesgo, según el score TIMI, en especial si es diabético. O en pacientes que van a PCI. Bloqueadores de los canales de calcio. Diltiazem. Preferiblemente o verapamilo. Que es menos recomendado. Deben ser usados en pacientes que no toleren los beta-bloqueantes o, mejor dicho, los pacientes que no toleren los bloqueantes beta-adrenérgicos. Contraindicados en pacientes con disfunción sistólica. Los bloqueadores de los canales de calcio están contraindicados en pacientes con disfunción sistólica. Si el paciente tiene disfunción sistólica y está hipertenso, usar anlodipina, fármaco con efecto antianginoso comparable al Diltiazem. Terapia trombolítica. La terapia trombolítica está contraindicada en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ya que aumenta el riesgo de complicaciones por hemorragias y aumenta la mortalidad. ¿Por qué así la terapia fibrinolítica no es efectiva en el escasez? El escasez confiere menos riesgos de complicaciones y menor mortalidad que la escasez. Entiéndase que el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST confiere menos riesgos de complicaciones y menor mortalidad que el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Por tanto, aunque el trombo es el mismo, pero sin oclusión total, el riesgo de hemorragia y sus complicaciones es mayor que el beneficio de la terapia. Tratamiento. 1. Reposo y administración de morfina, ya que ejerce efecto analgésico y ansiolítico. Cuando la oclusión coronaria es total, ocurre el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si la arteria no es abierta, la necrosis ocurre en 3 horas. 30% de los pacientes con IM fallecen antes de llegar al hospital. Actualmente, con los avances en el tratamiento, la mortalidad por IM tratado está alrededor del 5 al 10%. Los criterios a estudiar son los siguientes. 1. Dolor El dolor es tipo opresión retroexternal de fuerte intensidad y radiado a la región mandibular, hombros, espaldas, espalda, codos y aún las muñecas. Con una duración mayor de 20 minutos, no alivia con nitratos y suele acompañarse de ansiedad, diaforesis, náuseas y vómitos. 2. Electrocardiograma. Existen dos criterios. A. Supradesnivel ST mayor de 1 milímetro en al menos dos derivaciones contiguas de los miembros. O mayor de 2 milímetros en al menos dos derivaciones contiguas en precordiales. B. Paciente con la clínica arriba descrita, más bloqueo de rama izquierda completo. La localización del IM puede ser de pared sectal, ya que B1 y B2 se encuentran afectados B1 y B2 y la arteria probablemente responsable es la descendente anterior. Si tenemos una pared sectal, un IM de pared sectal, se verán afectados B1 y B2. Si tenemos un IM de pared anterior, se verán afectados B3 y B4. Y la arteria responsable es la descendente anterior. Si tenemos un IM de pared lateral, B5, B6, D1 y ABL, la arteria probablemente responsable es la circunfleja. Si tenemos un IM de pared inferior, se verán afectados B2 y B3 a BF. La arteria probablemente responsable es la coronaria derecha. En ventrículo derecho, puede haber elevación ST en pará inferior, más elevación ST en derivaciones derechas, es decir, B3R y B4R. La arteria probablemente responsable es la coronaria derecha. Bien, para no hacer tan exhaustivo la localización del IM, nos remitimos al otro punto que son los biomarcadores. En los biomarcadores no se requiere para el diagnóstico, pero sí para corroborarlo. Por tanto, se prescinde de ellos para iniciar el tratamiento. Los marcadores de mayor sensibilidad y especificidad son la CKMB y la troponina. El tratamiento que hemos mencionado anteriormente, hablábamos de reposo y administración de morfina, ya que ejerce efecto energético y ansiolítico. El número 2, seguimos con la carga de aspirina 300mg masticados o clopidrogel 300mg bioral y atrobastatina 80mg bioral. Tercer punto, beta bloqueantes, endovenosos, en bolo y lento, solo si el paciente está hipertenso. El 4 sería la nitrolicerina, en infusión endovenosa, solo si el paciente está hipertenso y con dolor en el pecho. Y el número 5, oxígeno solo si está hipoxémico, es decir, saturando por debajo del 94%. Si no está hipoxémico, aumenta los efectos adversos. Terapia de reperfusión. La reperfusión coronaria es la medida más efectiva en el tratamiento del IM agudo cuando el paciente se presenta en las primeras 3 horas de iniciado el IM. No hay diferencia entre la fibrinolisis y la PCI. Después de la tercera hora, posinfarto de miocardio, la PCI es superior. La coronaria se puede reperfundir empleando 3 métodos, farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico, la primera opción es TPA y la segunda opción es trectoquinasa, en centros que no cuenten con el TPA. El no farmacológico ya incluye la cirugía, el estén, preferiblemente medicado, etc. La anticoagulación se debe hacer con heparina de bajo peso molecular posterior a la fibrinolisis. En cuanto a los criterios de reperfusión coronaria con la fibrinolisis, están clínico, alivio de la angina, sin dar analgésicos, opioides ni nitratos. Electrocardiográficos, descenso de LST mayor del 50% a los 90 minutos. Posterior a la fibrinolisis, es el criterio que tiene mayor especificidad. Y enzimático con un pico enzimático precoz. A su egreso, debemos dar, número 1, aspirin en todos permanente. 2, bloqueadores beta adrenérgicos en todos permanentemente. 3, inhibidores de la ECA. De igual forma y permanente, se deben iniciar después de las 24 horas de haber ocurrido el infarto agudo de miocardio. Ahora 2, solo como alternativa en pacientes que no toleran los IECAS nunca juntos. 4, estatinas. Atrobastatina permanentemente. Clopidrogel en todos por 14 días. Si se coloca un stent, darlo por un año. Y por último, modificar el estilo de vida. Es decir, dejar de fumar, dieta, ejercicio, aeróbico, etc. Bueno, aquí damos por concluida la segunda parte del síndrome coronario agudo. Gracias por su atención.